Hola, hola, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a La Yoga Tu Vida. Hoy vamos a tener una secuencia de yoga para aumentar nuestras energías para esos días en que nos sentimos agotados, cansados, que tenemos el ánimo así por el piso abajo. Esta práctica es ideal incluso porque es bien cortita, no te va a robar mucho tiempo y van a ver que en tan solo unos minutos vamos a estar bien arriba. Primero que todo, vamos a sentarnos en pose de diamante. Si esto se te dificulta, puedes modificar postura, siempre escúchate y puedes quedarte con piernas abiertas donde tus rodillas no vayan a sentir ningún tipo de dolor o molestia. Si no te duele nada, puedes elegir esta pose. Y primero que todo, vamos a abrir el pecho y vamos a cerrar los ojos y comenzamos a observar la respiración, inhalamos. Exhala Conectamos con la respiración, inhala Exhala Es excelente respirar constantemente durante la práctica ya que nos mueve la sangre, nos da mejor flujo y por supuesto nos aumenta energía. Observa como tus pulmones se llenan de aire, inhala Exhala Exhala Mantente relajado, calmado, inhala Exhala Trata de estar presente ahora, una vez más, inhala Exhala Recuerda Estás haciendo lo mejor que puedas Todo va a llegar a su tiempo Todos tenemos nuestro ritmo De vida Así que relájate y toma las cosas suave Inhala Exhala Abre los ojos Incluso durante la práctica ya ves relajando el rostro Ve manteniendo tu rostro con una semisonrisa para que te relajes aún más Vamos a hacer círculos con los hombros Vamos a llevar hombros atrás Inhala Exhala Bien grande Bien amplio Abre tu pecho Quedas y ahora vamos a llevar hombros hacia adelante Muy bien Sube hombros, baja Una vez más Muy bien Y ahora llevamos va a pillar pecho Siente todo tu nuca Se ubica como se estira Atrás Lento Mirada bien hacia arriba Estira el cuello Quedas al centro Y vamos a hacer rotación Con el cuello Bien lento Disfruta Respira Quedas Y ahora hacia el otro lado Quedas Y ahora vas a llevar manos Dos brazos arriba Vas a intercalar deditos de las manos Las palmas van a ir hacia afuera Y vas a alargar bien la espalda Abdomen hacia adentro Tiene que quedar bien plano la parte del abdomen Muy bien Estírate, estírate Muy bien Abajo Y vamos a ir a cuatro puntos Deja tu cuerpo alineado Y vamos a hacer gato Bate y al pecho Columa arriba Y lo vamos a hacer más fluido junto con la respiración Abajo Arriba Abajo Arriba Estírate bien Abajo Arriba Hazlo a tu ritmo Siente columna Vetebral Cómo se favorece Quedas Y aquí vamos a ir Glúteos Caderas atrás Perro boca abajo Y vamos a caminar en el lugar Llevando el talón lo más que podamos Hacia abajo Siente también como tus piernas Tus pies Se estiran Y siempre con la respiración Hazlo a tu ritmo Acepta tu nivel Y disfruta de los estiramientos Estiramiento espada Principalmente No importa si ahora piernas no son tan flexibles para llegar abajo Aquí vamos a ir directamente a tabla Cuerpo firme Siente como palmas unen el suelo Mirada al frente Activa tu abdomen Respira Y aquí vas a llevar Los empeines van a tocar el suelo Y directamente vamos a quedar en un perro boca arriba Si ahora no tienes tanta fuerza como para esto Deja totalmente piernas en el suelo Hueso público levantado Y abre el pecho Busca Tu mejor opción Siente como el lumbar se toca Brazos se activan Andomen Una vez más que damos tabla Vamos a perro boca abajo Miras palmas Y vas a llevar tu pierna y pie derecho entre tus manos Toma tu tiempo Si quieres puedes tomar la pierna Hasta que llegue Hasta hacia adelante Quedamos en corredor Piernas firmes Pecho abierto Espalda Y acá vamos a levantar un poco tronco Brazos quedan hacia adelante Quedamos inclinados No quedamos completamente encima del muslo No quedamos completamente encima del muslo Sino levantados Ok Cuerpo completamente trabaja Respira Respira Palmas al suelo Y de acá vamos a llevar la pierna izquierda Y de acá vamos a llevar la pierna izquierda completamente Levantamos tronco Arriba manos Brazos Abre pecho Abre tu corazón Excelente Para abrir tu chacra de corazón Para darte más energía Agradece Toma aire Palmas al suelo Llevamos pierna derecha atrás Volvemos a quedar en tabla Mirada hacia el frente Altiva el abdomen Y vamos a hacer un perro boca arriba Cada uno en su nivel Tabla Una vez más Perro boca abajo Quedamos con mirada Hacia las palmas de las manos Y llevamos entre nuestras manos La pierna izquierda Toma tu tiempo Recuerda Puedes tomar la pierna Quedas en corredor Prepara tus piernas Tus pies Siente estiramiento Muslo Ingles Levantamos Brazos Hacia adelante Inclinado Cuerpo completamente activo La respiración Palmas al suelo Llevas la pierna derecha Completamente al suelo Levantas tronco Manos Brazos suben Abrimos pecho Corazón abierto Palmas al suelo Palmas al suelo Acá ya van los glúteos Caderas atrás Quedamos en perro boca abajo Cada uno en su nivel Acérdate Baja la vara Ahora la pierna derecha Completamente atrás Estírate Siente espalda Principalmente Como se Estira completamente Abajo Abajo Pierna derecha Izquierda Abajo Vas a llevar Rodillas al suelo Y vas a llevar Completamente Tu cuerpo Boca abajo Quedas Toma tu tiempo Palmas Justo Quedan Paralelas A los hombros Y vamos a ir A cobra Muy bien Aquí Hueso público Queda pegado En el suelo Abre pecho Brazos Activos No dejes que Los codos se abran Sino pegado A tu tronco Abajo Toma aire Una vez más Cobra Abajo Y vamos glúteos Caderas atrás Y vamos a quedar Sentados En los talones Quien pueda Posee de niños Relajas Frente al suelo Nos devolvemos Lentamente Muy bien Vamos a extender Las piernas Y vamos a dejar Las piernas Un poquito Abiertas Justo 90 grados No vamos a hacer Apertura Grande de las piernas No estamos haciendo De flexibilidad Arriba Malos brazos Vas a llevar El tronco Hacia adelante No importa Que puedas Quedar arriba Con tus manos Te van a ayudar Llega hasta donde puedas Siente piernas Extendidas No vayas A encobarte Abre pecho Arriba Respira Y vamos a ir Hacia la pierna Izquierda Acepta Tu nivel Principalmente Observa Estiramiento De todas Tus piernas Arriba Respira Pierna derecha Arriba Arriba Manitos abajo Bota aire Vas a cerrar Tus piernas Piernas cerradas Abre Cierra ojos Y vamos a hacer Algunas respiraciones Bien profundas Tomamos aire Bota aire Por la boca fuerte Inhala Exhala 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 Inhala Relaja Rostro Inhala Exhala Vas a respirar a tu ritmo, cuerpo ejercitado, mente tranquila, observa el efecto que te ha dejado la práctica. Abre tus ojitos. Muy bien. Agradecemos por su puesto, llevando manito frente al corazón. Namasté. Muchas gracias por irse a esta práctica. Espero que toda su energía ahora esté bien arriba. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau.